Es un joven caprichoso, es un joven que hace su voluntad y es un joven que no le da seguimiento ni siquiera a las iniciativas. A mí no me agarró. Mira, me está destrozando el micrófono, usted es asesor del ayuntamiento. Estoy fuera de servicio, está cerrado el palacio. No puede estarse evadiendo con pistas de hielo, con viajes a España y con ausencias de que nunca está, porque siempre anda en Jalapa. Ciudadanos organizados de Cozoliacaque tienen tomado el palacio municipal. La protesta inició este miércoles por la mañana. Cirilo Vázquez, según dicen sus propios empleados, siempre anda viajando por el interior de la república. El alcalde turista se le olvida que su deber es atender a la ciudadanía en el palacio municipal. Por la falta de la presencia del señor Cirilo Vázquez Parisi, uno viene a buscarlo aquí y pues no le encuentra, el señor brilla su ausencia. Hay muchas necesidades, la gente necesita resolverlo y con quien lo atiende simplemente lo único que la recibe es la secretaria. Entonces no hay respuesta ante tal situaciones que se manifiestan. No se preocupan, no están dando audiencia a ninguna de las personas que vienen aquí a solicitar audiencia. Entonces creo que de años de estas necesidades, ahorita se está la organización pidiendo que Cirilo Vázquez atienda las necesidades, que venga, que dé audiencia, que se preocupe por el pueblo. Cozoliacaque es una de las ciudades que tiene bastantes recursos económicos, pero vemos que esta gente se ha enriquecido aquí en Cozoliacaque, que tiene gasolineras, se fueron a España a gastarse un montón de dinero por allá y el pueblo con necesidades. Trajeron una pista de hielo. Nosotros quisiéramos ver a las autoridades consententes para que hagan una auditoría. La principal manifestación es un grupo de conceptos que se le han solicitado al presidente durante más de seis meses y uno de los principales es que no nos da audiencia, no rehúye, no sé por qué no se atreva a darnos audiencia. Es tan fácil decir en qué podemos servirle, señores. Estamos aquí porque vemos muchas anomalías en el municipio de Cozoliacaque. Las obras que se están haciendo son obras de mala calidad y lo vemos en una muestra, es el boulevard, el hundimiento de las losas, la rotura de los muros. Vemos que su compañía es la que construye las obras, la que ejecuta las obras y la ganancia es para él. En la manifestación aparecieron el exalcalde de Perote, Guillermo Franco Vázquez, y el acayuqueño Alejandro González, ambos asesores del municipio de la ciudad, así como el oriundo de Comalcalco, Tabasco, Antonio Reza Burelos, convertido en director de obras públicas. Al ser abordados por este medio de información, decidieron huir. Calles destrozadas en la ciudad, manifiestan los ciudadanos. No tengo nada que decir. Pues es funcionario público. Pues fuera del servicio, está cerrado el palacio. Pero eso no quiere decir que no le paguen a hacer. A mí no me agarras. Mira, me está destrozando el micrófono, usted es asesor del ayuntamiento. No quieren atenderlo a los ciudadanos, no dan la cara al presidente. Como yo lo he visto atendiendo. Pero esta no está. Ah, bueno, ahorita no está. Y siempre no está. Nosotros hemos venido, hay imágenes. Pues yo sé que atiende la gente. Pero ¿dónde? Yo lo veo en el recorrido. Invítale usted a los ciudadanos, ¿dónde pueden acudir para ver al presidente municipal? ¿Por qué no pasas con la secretaría? Pero no es funcionario público. No, soy funcionario público. ¿Pero siempre andaba con el presidente? No, no andaba con el presidente. Yo lo he visto y tengo imágenes. Ah, bueno. Hubo quienes intentaban reventar la manifestación pacífica de los ciudadanos organizados. No caigamos en provocación de compañeros, no respondamos, hagamos sordos a las palabras y que digan verdad. ¿Qué te cuesta atender a la ciudadanía, Cirilo Vázquez? Ya deja de caprichitos que solo te hunden al abismo del descalabrado gobierno que diriges. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV.